Hola, bien, vi que la guía de Kagura tuvo un buen recibimiento, así que como forma de agradecerles les traigo una guía de otro mago, en esta ocasión de Lunox. Acá vamos a ver más o menos lo que son las habilidades, los equipamientos y también un poco la forma en que se juega. Así que nada, no los entretengo más y vamos de una vez ya con la guía, que espero que les sirva. Bueno, Lunox, para aquellos que no lleven mucho tiempo en el juego, es uno de los magos que yo considero de los mejores y también de los más queridos junto con Kagura y Selena, aunque al igual que los dos que acabo de nombrar, tiene como una cierta dificultad a la hora de usarla. Y eso es más que nada porque hoy en día ya no está tan fuerte como antes. Pero aún así sigue siendo para mí uno de mis piqueos favoritos a la hora de ir mid o side. Cuenta no solo con un muy buen daño, sino que también resiste bastante, además obviamente de tener un muy buen escape por su ultimate. Pero eso ya lo vamos a ver en la guía, así que no los entretengo más y vamos de una vez ya con las habilidades. Acá en teoría deberíamos empezar por la pasiva, pero para que puedas entenderla mucho mejor, primero te explico rápidamente lo que hace la primera y la segunda habilidad. Bien, con la primera habilidad, que es de luz, hacemos daño y robamos vida a todos los enemigos que se encuentren en el rango de ataque. Y si le damos a algún héroe enemigo, el robo de vida se duplica. Con la segunda habilidad lanzamos como una pelotita energía, la cual hace daño a los enemigos y los ralentiza por un segundo. Bien, una vez explicadas estas dos habilidades, ahora sí podemos pasar tranquilamente a la pasiva. La pasiva nos dice que Lunox tiene dos modos, uno de luz y otro de oscuridad. El modo de luz es más defensivo y el de oscuridad es como un poco más ofensivo se podría decir. Esto es porque Lunox no puede beneficiarse de los efectos de reducción de enfriamiento, ya que en su lugar estos se transforman en defensa física y mágica cuando está en el modo de luz, pero cuando está en el modo de oscuridad se transforma en penetración mágica. Entonces, ten en cuenta de que por ejemplo si le pones unas botas de reducción de enfriamiento, no le va a reducir el CD de las habilidades, pero sí le va a mejorar más o menos lo que es la defensa o la penetración. Bien, ahora para entrar en el modo de luz o de oscuridad, solo tenemos que tener contadores ya sea de uno o de otro, los cuales se consiguen tirando la primera habilidad que es de luz o la segunda que es de oscuridad. O sea, ven que si tenemos dos de luz y tiramos uno de oscuridad, se resta uno de luz y si volvemos a tirar la misma ya se pone en modo oscuridad. Y pasa lo mismo también cuando tenemos dos de oscuridad, así y viceversa, no es tan difícil. Ahora sí, pasamos tranquilamente a la tercera habilidad. Con la tercera habilidad tiramos como un rayo por el piso con el cual hacemos daño y ralentizamos a los enemigos que les demos. Y ya por último tenemos dos ultimate, dependiendo si es que estamos en el modo de luz o de oscuridad. La ultimate de luz nos transforma como en una esfera la cual nos hace inmune a todo y también le hacemos daño a los enemigos con los que entremos en contacto. Y con la ulti de oscuridad tenemos como un mini parpadeo el cual le hace daño a los enemigos cercanos y se reduce totalmente el enfriamiento de la segunda habilidad por 4 segundos, permitiéndonos lanzarla así repetidamente varias veces. Ahora sí, pasamos a cómo se usa y los combos. Lunox al comienzo es un héroe con el que hay que jugar bastante a pokear. Pokear es ir haciéndole daño de a poco al rival, o sea en este caso ir molestándolo con la segunda habilidad, esta la de oscuridad. Eso porque esta habilidad tiene un muy buen rango de ataque y tranquilamente podés hacer vaker al enemigo, pero obviamente siempre tratan de mantener la distancia con ellos. Y esto es más que nada porque vieron que al principio Lunox no tiene escape, o sea el único escape que puede llegar a tener Lunox es más que nada la ultimate de luz, pero esa recién la llegas a tener a nivel 4. Lo que sí puede llegar a tener Lunox es más que nada resistencia por la primera habilidad y encima la pasiva. Acuérdense que la primera habilidad roba vida y también la pasiva te da defensa, pero de todas formas les digo que no se confíen mucho porque vieron que por ahí si te pueden llegar a meter un stun ya es medio complicado que se afese. Otra cosa que es bastante importante es saber cuándo ir con el modo de luz, ya que esto nos puede salvar muchas veces cuando nos aparece un enemigo por sorpresa. Esto es porque podemos tranquilamente activar la ulti de luz y nos hacemos inmune a cualquier daño o stun. Lo que sí es que también te recomiendo que si vas a andar solo es mejor tener solo una acumulación ya sea de luz o de oscuridad para así poder intercambiar entre ellas mucho más rápido, y así estar más preparado para defenderse o atacar en el caso de que estés indeciso. Ah, y también agregar que al igual que otros héroes no suele hacer un gran daño de entrada, por lo que no tenés que tirarte muy a luz y sieda pensando que puedes contra todos. Ahora sí, el primer combo de Lunox es empezar con la ultimate de oscuridad para acercarse al enemigo, tirar la tercera para ralentizarlos y ya nada más empezar a pegarles con la segunda habilidad. El segundo combo es tirar la ultimate de oscuridad para hacer daño, tirar la tercera para ralentizar e inmediatamente tirar la primera habilidad para desbloquear la ultimate de luz y activarla. Este combo nos puede servir más que nada cuando queremos hacer daño en área y estamos con poca vida o no queremos arriesgar mucho. Y también estaría bueno que atrás nos sigan nuestros aliados. Ahora, cualquiera de estos dos combos también puedes combinarlos tranquilamente con un parpadeo, el cual lo tenés que tirar junto con la ultimate de oscuridad. Ahora sí, pasamos a los equipamientos y a los hechizos. En los equipamientos vamos a llevar algo no muy fuera de lo común, de hecho es una build bastante parecida a la de otros magos. Contamos con botas de mana porque Lunox la consume bastante, después tenemos un reloj del destino para ir escalando un poco más el daño, ya saben que este ítem es bastante usual en eres que suelen hacer un daño un poco más explosivo. Después también nos podemos hacer una cachiporra que hace un buen combo con el reloj, y después de esto podemos ir por la varita de genio y después ir al cristal o al revés. Y bueno, ya por último podemos hacernos penetración mágica o también nos podemos hacer alguna defensa o inmune. Una cosa a tener en cuenta es que si tenés enfrente un héroe con robo de vida, te tenés que hacer inmediatamente el corta cura que es este ítem después del reloj. Ahora sí, en emblemas vamos a llevar el de mago con velocidad, penetración mágica y el talento de quemadura. Otra forma de llevarlo sería también con reducción de enfriamiento para que se beneficie de la pasiva de Lunox, penetración y este talento de tienda mágica. Yo por lo general me decanto más por el primero que les di. Y ya por último, en hechizos podemos usar Parpadeo o el Flameshot. Acá tengo que admitir que bueno, yo soy muy fan del Flameshot, pero precisamente con Lunox prefiero más que nada el Parpadeo porque se pueden hacer como que más combos con él. Así que si estaban pensando en comprarse a Lunox y estaban como que medio indecisos, déjame decirte que a día de hoy sigue siendo una muy buena opción. Se mantiene bastante bien posicionado en el meta aún después de ya mucho tiempo, y a pesar de que no tenga casi ningún stun, aún sigue teniendo muy buen daño y resistencia. Así que en ese sentido no creo que tenga muchos problemas. Bueno, ya que estoy acá de paso les aclaro de que básicamente me tardé bastante en volver a subir videos porque tenía como horarios medio complicados y no me encontraba muy cómodo, que digamos. Pero ya ahora como que más o menos como que ya me pude acomodar un poco, entonces ya me siento como un poco con más de ganas de volver a subir. Y bueno, también decir realmente otra cosa, es de que yo tenía preparado otro video para hoy de otra guía de otro héroe, pero como que hubieron pequeños problemas en el proceso, dije, bueno, mirá, tengo otra guía preparada más o menos de respaldo que está la de Lunox, y digo, bueno, si falla una pongo este y ya está. Pero nada, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, no se olviden de seguirme en redes sociales y dejen un comentario si es que les gusta. Así que nos vemos. Asesinato triple ¡Hasta lemauję! ¡Suscríbete a nuestro canal!